¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión les voy a preparar una torta red velvet. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos 2 tazas o 250 gramos de harina sin preparar, 1 taza de azúcar o 200 gramos, 1 taza de leche fresca o 250 mililitros, 120 gramos de mantequilla, 2 huevos, 50 mililitros de aceite, una cuchara de cocoa o cacao en polvo, una cucharita de polvo de hornear o 5 gramos, una cuchara de vinagre, media cucharita de bicarbonato, una cucharita de esencia de vainilla y colorante rojo. Para la decoración vamos a utilizar 150 gramos de queso crema, una taza de crema de leche o nata para montar o chantilly, media taza de azúcar o 100 gramos y una cucharita de esencia de vainilla. Ya miren chicos, entonces ahora vamos a empezar a preparar la torta. Acá tenemos la leche, lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar esta leche. Tenemos acá el vinagre, vamos a mezclar con el vinagre y esto lo vamos a llevar al microondas a un minuto para que se corte la leche. Acá miren chicos, ya está la leche cortada, esto lo dejamos acá mientras vamos a ir trabajando con los demás ingredientes. Acá tenemos la harina, vamos a mezclar todos los ingredientes secos acá. El polvo de hornear, el bicarbonato, el cacao en polvo o cocoa, todos los ingredientes lo vamos a mezclar y lo vamos a pasar por el colador. Entonces acá tenemos ya la harina lista, preparada. Ahora acá vamos a continuar. Acá tenemos la mantequilla, y acá vamos a batirlo con el azúcar. Acá tenemos la mantequilla. Acá tenemos el azúcar. Y acá vamos a cremar la mantequilla, ya. Lo vamos a batir en la mantequilla. Ahora bien chicos, como nos está quedando. Ahora acá vamos a agregar los huevos. Seguimos batiendo. Queda un poco cremoso, ¿no? Que queda todo bien batido. Vamos a ver cómo nos está quedando. Ahora acá vamos a agregar el aceite. Ya está. Bien batido. Ahora vamos a empezar a agregar la harina. Vamos a apagar la máquina. Ahora vamos a empezar a agregar la harina. Acá tenemos la harina. Vamos a ir agregando de a poco. Vamos a agregar un poco de harina. Y lo vamos a mezclar ahora con la espátula así, para que no salpique la harina. Acá vamos a agregar la leche. La leche está cortada, miren la leche, toda la leche así. Y lo seguimos mezclando. Agregamos un resto de harina. Y mezclamos. Le vamos a dar una batida así. Agregamos una máquina. Acá vamos a agregar la esencia de vainilla. Le vamos a jalar todos estos costados de acá. Mezclamos así. Ya. Ahora acá tenemos el color. El color le vamos a agregar al gusto, ¿ya? Vamos a agregar el color acá. A ver. Y ya está. Este lo vamos a vaciar en el molde. A ver. Ya miren chicos, acá tengo un molde número 18 Lo hemos engrasado bien, le echado harina Acá vamos a vaciar la preparación A ver, acá tenemos Vamos a vaciar todo Ya miren chicos, entonces ahora esto lo llevamos al horno precalentado Primero calentamos el horno a una temperatura de 170 grados Entre 45 minutos a una hora dependiendo del horno Ya miren chicos, como nos ha quedado el queque Ha estado 45 minutos en el horno Hemos esperado que se enfríe Ahora lo vamos a voltear para ver como nos ha quedado Esto lo vamos a voltear Ay que bonito, mira a ver Ya miren chicos, entonces esto lo voy a dividir en 3 capas Para hacerle la decoración Vamos a dividir en 3 capas Miren, vamos a hacer una señal acá y la otra acá Ya, entonces vamos a cortar En esta forma Bien derechito el cuchillo Para que no salga parejito el corte Ya está, acá tenemos una capa Y esto lo ponemos acá Acá vamos a tener otra capa Y acá tenemos la otra capa Acá se quedan así 3 capas Ahora vamos a hacer La crema para rellenarlo Entonces miren chicas y chicos Ahora vamos a preparar una crema de queso Con nata para montar O chantilly Que nos va a servir para decorar nuestro pastel Acá tenemos el queso La crema de queso O el queso crema Vamos a batirlo acá Con el azúcar Y la esencia de vainilla Ya La crema El queso crema Tiene que estar a temperatura ambiente Para que lo quede bien cremoso Ahora lo que voy a hacer Voy a vaciar la crema de leche Para batir acá Crema de leche O nata para montar O chantilly Acá lo conocemos más por chantilly Acá estoy utilizando Una taza de crema de leche De nata para montar O chantilly Esto lo vamos a batir acá todo Punto cremoso La leche tiene que estar helada Para poder batirlo Para que se monte bien Ya está formando las ondas Ya está Ya está Perfecto Ahora Apagamos la máquina Una crema bien rica Está perfecto Miren como nos está quedando la crema Como nos ha quedado Ahora con esto vamos a decorar Nuestro pastel Vamos a hacer esto Vamos a tratar de que siente Que todo el pastel Y la crema Así ¿Cuál era el lado? Este, este ¿Cuándo este va a ir encima? De acá Así Ya seguimos haciendo lo mismo El otro Esta crema es bien rica Con esta crema Ustedes también pueden decorar Sus cupcakes Sus queques de torte de chocolate Queques de vainilla Y todavía ¿Ves? Así quería yo Entonces ahora Con esto lo vamos a Colocar acá encima Y lo vamos a bañar Toda la torta Vamos a hacer esto Mira ya Así Ya Entonces lo vamos a decorar Acá con unas fresas Miren acá tenemos Unas fresitas Le vamos a decorar Así 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 lo ponemos Así Ahora lo vamos a partir Para probarlo Ya Ya Entonces lo vamos a partir Así Y Vamos a sacar A porción Ahí está A ver chicos Ahora lo vamos a probar Que delicioso Chicas y chicos Ha salido muy deliciosa Esta torta Real velvet Espero que lo prepare Que lo disfruten Esta torta es húmeda No necesitan agregarle almíbar La decoración Lo pueden hacer A su gusto Hay muchas formas De decorar la torta Si les gustó Pongan un manito arriba Para yo seguir publicándoles Más videos Y no se olviden Suscribirse a mi canal Compartir los videos Que estoy publicando Nos vemos Hasta la próxima Besitos Bye Chaucito